Omicron, la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, ya ha llegado a España. Pero no se suponía que ya se iba a acabar esto si estamos todos vacunados, ¿no? No, todos no. Veamos. En total se han administrado 7.810 millones de vacunas en todo el mundo. 3.330 millones están vacunados completamente. Es decir, menos del 43% de la población mundial. Pero, un momento, si en la mayoría de países la mayoría de la gente está vacunada, ¿entonces cómo es posible que solo el 43% estén vacunados completamente? Bueno, porque existe mucha desigualdad en la vacunación. De casi 8.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 administradas globalmente hasta la fecha, solamente el 5,5% han sido destinadas a países de ingresos bajos. Mientras los países más ricos tienen un exceso de vacunas, estas no llegan a los países más pobres. Por ejemplo, en España hemos administrado 79 millones de dosis y tenemos un 79,4% de la población vacunada con pauta completa. ¿Sabes cuántas personas tienen la pauta completa en la República del Congo? 53.013. Es decir, menos del 0,1% de la población. Bueno, ¿pero qué tiene que ver todo esto con nosotros? La ausencia de inmunidad en las regiones más pobres facilita la aparición de nuevas variantes como la Omicron, que se propaga rápidamente por el resto del mundo. Mientras el virus circula, el virus muta y el fin de la pandemia está cada vez más lejos. La desigualdad propaga el virus. El coronavirus seguirá prosperando mientras vastas partes del planeta carezcan de vacunas. Pero, ¿por qué no hay vacunas para todos? Hoy por hoy, las únicas compañías que pueden producir las vacunas son las que tienen las patentes de las mismas. ¿Y qué pasa? Pues que estas compañías no quieran liberar la patente de la vacuna para que otros países la puedan fabricar o usar. El planteamiento de estas farmacéuticas privadas es, o pagas o no hay vacunas. Pero si esto es siempre así, estamos condenados a esperar un golpe de suerte para acabar definitivamente con la pandemia. En realidad no. Las patentes de las vacunas podrían liberarse. De esta forma, se podrían fabricar en masa y distribuir por los países que lo necesitan de forma justa. Nosotras lo hemos dicho desde el principio. La vacunación tiene que ser universal. Llevamos más de un año reclamando la liberación de las patentes para que las vacunas lleguen a todos los países. Mientras no nos vacunemos todos, derrotar al virus será difícil, por no decir imposible. Es una cuestión de justicia social, pero también de eficacia.